Música Dormí a 3245 metros en las nubes Porque mucha gente me preguntó ¿Dónde saqué estas fotos? Música Como hay que irse Que cuantas horas se demora Y todo Pues hoy nos vamos al cerro Puñay Música Yo aquí les voy a explicar Cómo hay que irse en bus Bueno y de ahí las personas que van en carro Y todo eso Pues también les daré algunas cosas Que deben tomar en cuenta Pero bueno ¿Cómo me fui yo? Para trasladarnos primero Tenemos que ir al terminal Quitumbe En el cual tenemos que ir a la estación De los buses que van a Cuenca Aquí tienes que pedir un boleto Que se vaya a Chunche Música Recuerden que el cerro Puñay Recuerden que el cerro Puñay se encuentra en la ciudad de Chimborazo Específicamente en Chunche El costo de este pasaje fue de 8 dólares con 50 aproximadamente Y bueno a lo largo del viaje puedes aprovechar comprando Si tal vez no tuviste tiempo antes de viajar Puedas comprar dando ahí algún bocadito Algo que te sirve para subir el cerro Puñay Tienes dos opciones en este punto Uno Y el que yo hice Fue tomar el bus que llega a Chunche Y me quedé específicamente en el pueblito En el cantón de Chunche Donde hay lugares para comer Y todo esto almorcé Porque yo llegué a la una y media de la tarde Almorcé Y cogimos un taxi El taxi nos cobró a las faldas Ya solo para empezar a subir el cerro Nos cobró 6 dólares con 50 Por adentrarnos hasta las faldas del cerro Puñay Esta es la primera opción Ahora la opción más económica Y la que yo recomiendo si hubiera sabido Es coges el bus desde el terminal Y te vas directo hasta la entrada de Santa Rosa O le dices al señor del bus Que te deje en entrada para subir al cerro Puñay Te dejan en entrada Y tienes que caminar aproximadamente 40 a 1 hora Hasta las faldas del cerro Puñay Datos que hay que tomar en cuenta Es que para entrar al cerro Puñay Te cobran 2 dólares de entrada Lo cual también me parece un precio muy económico Para un lugar muy simbólico y bonito Adicionalmente si hay parqueadero Si es que te vas en carro Si hay parqueadero Lo dejan por el costo de 3 dólares Y las personas que viven por ese barrio Que se llama Santa Rosa Que es bien adentro Te dan cuidando tu auto Y puedes dejarlo ahí hasta el otro día Porque tienes que acampar de ley en la cumbre Entonces bueno Como les decía yo Tomé el taxi Que nos dejó aquí el señor ya en las faldas Y pues empezamos a subir Aquí les dejo unas imágenes De cómo empezamos a subir el cerro Puñay La subida no se puede decir Que es extremadamente dura No El camino está señalizado No es como para perderse Tiene bastante polvo Por ende es recomendable Que lleven dos pares de zapatillas Para que pues si una se les desbuce Se les ponga todo eso Pues para la bajada ya tengan otras Y bueno para salir a la ciudad Entonces Tiene que subir aproximadamente Nosotros nos hicimos una hora 48 Casi aproximadamente dos horas en subir A paso Medio rápido Porque íbamos ahí esquivando Algunas personas Que iban en grupos y todo eso Entonces te demoras de dos horas A dos horas y media No más Ya te demoras más Y es que Vas Como que conversando Todo el camino Y así Entonces ahí te demoras Unas tres horas Pero no más ¿Qué debes llevar al cerro Puñay? Bueno como dato más importante Y primer punto Lo que tienes que llevar Es lo siguiente Agua Muy importante Porque en el camino Te vas a deshidratar muchísimo Y aparte como es polvo Y todo eso Entonces Por lo general Yo de ley Llevé como Recomiendo dos de estos De agua Dos Tienes que llevar una carpa Que sea amplia Depende de cuantos vayan Si vas dos Si van tres Si van una familia entera Eso ya depende de cada una Tres Tienes que llevar un sleeping Para meterte ahí Porque el clima Hay que tomar en cuenta Que es chimborazo Hace frío Entonces para que te metas Ahí una cobijita Algo Porque si Hace bastante frío Para que diga que no Ropa abrigada Como ya dije Otro es Pares de zapatos Yo recomiendo Dos pares de zapatos Y como tres Cuatro pares de medias Tus dos paradas Una para que subas Otra para que bajes Otra si es que Vas a estar por ahí Turisteando Un rato más Y Muy importante Comida Comida Quedan llevar de comida Unos snacks Galletas Pueden llevar también Lo que son frutos secos Chiflecitos Papitas Todo lo que venga En funditas Y así Y con algo que se vayan a llenar Por lo general Yo a veces llevo también dulces Porque A mi los dulces me llenan Y como es Grasa me pone feliz Y no está de más También pueden llevar Una brújula No está de más En ningún En ningún Viaje Está de más Una brújula Para que nos ubiquemos Si es que Pasará algo Aunque no creo Porque el camino Como les indico No es como para perderse Porque al final Tienen que llevar Llegar así a la compra Arriba Entonces No es para perderse Eso les cuento Mi experiencia Entonces Ya Yo les digo Llegué una y media A chunchi Comí Un arrocito O sea un almuerzo Bien puesto Porque yo no llevaba Mucha comida Por lo general Yo no llevo tanta comida Porque pesa igual Entonces Ya pues yo soy pequeña Y no avanzo Tanto Peso Entonces Tipo Comimos Cogimos el taxi Fuimos a cerro Y en la En las altas Estuvimos como Tipo Dos y media Por ahí Arriba En la cumbre Estuvimos a las Cuatro De la tarde Aproximadamente Y no se veía Absolutamente nada Llegamos Y todo era Blanco Así como en la foto Que les dejo aquí Entonces Nosotros pensamos Que no íbamos a ver nada Pensamos que ya Valimos Porque Fuimos Viajamos tanto Y no íbamos a ver nada Armamos nuestra carpa Desilusionadas Y todo así Aproximadamente A las cinco De la tarde Todo empezó A cambiar Las nubes Empezaron a salir El atardecer Se empezó A hacer su Mayor espectáculo Las cosas Las cosas Fueron increíbles Y como no tengo Tantas palabras Para explicar Podemos verlo En estos videos Que voy a poner aquí Yo recomiendo Si es que van Lleven una cámara Si es que ustedes Tienen el drone Y tienen cámaras Profesionales Y así Porque no Lo pueden hacer Yo no tengo Ese presupuesto Y ni esa cámara Pero Logré sacar buenas tomas Dice unos Slow Humor Música cámara lenta como se llame hice también unos videoclips unas tomas muy bonitas todo, si es que se preguntan con que hice los videos y todo eso algunas personas me preguntaron igual no es que ninguna cámara, nada es con un teléfono y lo pones de modo panorámico se ve muy bien no necesitan más el paisaje les da absolutamente todo bueno, entonces lo que es el atardecer fue muy bonito tienes tiempo para tomar tus fotos para disfrutar de todo el paisaje, quedarte viendo a conversar, todo esto vas y pues bueno llega la noche, duermes, como te digo lleva abrigo porque si es necesario una chompita, guantecitos, bufanda doble ropa, el otro día a partir de las 6 de la mañana por ahí ya empieza a amanecer y la amanecida y todo esto también es otro espectáculo más o menos así es como lo van a poder ver y aquí van unas pequeñas tomas y aquí van a poder ver y aquí van a poder ver bueno, yo disfruté muchísimo de este viaje porque realmente nunca había ido a un lugar así es muy bonito no tiene tanta dificultad llegas y ves un paisaje hermoso entonces yo bajé aproximadamente a las 9 y media de la mañana ya desarmamos la carpa nos realistamos y todo eso para bajar entonces de ley si es que van tienen que ir a acampar porque no es recomendable que vayan ida por vuelta porque no van a ver absolutamente nada y tampoco es bueno que ustedes vayan tal vez vean el atardecer perdón y después quieran bajar para nada porque como van a bajar si todo está oscuro ya no se ve nada el camino es peligroso pueden no no pueden bajar por ahí entonces de ley tienen que ir a acampar aquí les voy a dar unos puntos y datos que a mí me parecieron realmente sorprendentes importantes primer dato puñay viene de dos vocablos pu que significa lugar y ñay que significa nacimiento entonces significa lugar de nacimiento ya que se asegura que en esta montaña se inició lo que es la nación cañar segundo dato fue un centro religioso ceremonial para los cañaris ya que ellos fueron los encargados de construir una pirámide terrera la más grande y alta del mundo y lo más sorprendente es que lo hicieron en la cumbre de una montaña tercer dato en el 2008 el cerro puñay fue declarado como patrimonio turístico espiritual de los pueblos y naciones del ecuador lo único que les puedo decir es que me encantó me fascinó y si conocieron este lugar por este video déjenmelo saber si quieren conocer más lugares igual tienen más ideas también en los comentarios síganme en mis redes sociales me encuentran en instagram así en facebook así y en tiktok así así que denle like comenten comparten y apoyen pues bueno chicos de mi parte un gustazo por tu vida compartir este tiempo con ustedes y ustedes conmigo hasta un próximo video no 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 no